Nuestra casa es el mundo, Jerónimo Nadal. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que en la Ibero Torreón tenemos como misión formarte como ciudadano para el mundo y así desarrollar competencias interculturales? Por lo que el aprendizaje de al menos una lengua extranjera es indispensable para lograrlo. Ahora, te cuento que a partir de otoño 2022, algunas reglas han cambiado en el Centro de Lenguas y Culturas para las clases de inglés. Quédate y veamos la información que necesitas. ¡Que no se te pase! A partir de otoño 2022, si un estudiante no aprueba por segunda vez el mismo nivel de inglés, se reduce a 32 créditos su inscripción para el siguiente semestre. Por el contrario, si por tercera ocasión no logra acreditar el mismo curso, solo podrá llevar inglés durante el próximo periodo. Y si aún en la cuarta ocasión no consigue pasar, tendrá como consecuencia la baja de la universidad lamentablemente. Es importante mencionar que también a partir de otoño 2022, las materias de inglés no podrán ser dadas de baja. Es de suma importancia que comprendas esta información para que puedas cumplir con tus responsabilidades en el semestre y no tengas ningún inconveniente. De cualquier forma, te dejo un código QR para más detalles. Recuerda que en el Centro de Lenguas y Culturas en la Ibero Torreón estamos para ayudarte. Nuestra casa es el mundo.